¿Vale? Sistema de ecuaciones, dime un número Otro número Vamos a hacer un sistema de ecuaciones que tenga esas soluciones ¿Vale? Por ejemplo 2X menos Y Y yo que sé 3X más 2Y Por poner algo, ¿ok? Entonces si yo uso Esos números que tengo ahí 2X menos Y sería 2 por 5 es 10 menos 8 2 3 por 5 es 15 más 16 31 ¿Vale? Pues ahí tengo un sistema de ecuaciones Lo que resuelve primero es por sustitución Sustitución consiste en elegir Una X y una Y Que esté sola, por ejemplo esta Y despejarla Entonces me quedaría Menos Y igual a 2 menos 2X Y si le doy la vuelta Igual a 2X menos 2 Y sustituirla en la otra Que hay gente que la sustituye en la misma Y... ¡No! ¡La misma, no! Aquí en la Y Donde pone Y Pone 2X menos 2 ¿Vale? ¿Y ahora qué? Pues ahora multiplicar y... Despejo la X Porque el objetivo era ese Quedarme con la X sola Y ahora Me queda 7X igual a 35 X igual a 8 A 5 Eso de qué es Está pensando en el otro ya X vale 5 Estaba pensando en la Y Y eso es 8 Y ahora para sacar la Y la sacas de aquí ¿Vale? 2 por 5 menos 2 Igual a 8 ¿Ok? Estáis bien, ¿no? Me he inventado otro Igualación Igualación viene bien Cuando ya no se te queda ninguna X Y ninguna Y libre ¿Vale? Por ejemplo Dime una X y una Y Venga, dime una X Una Y Menos 2 Venga, pues puedo hacer 2X más 5Y 3X más 2Y sería 3 por 3, 9 Menos 4, 5 Y 4X menos 3Y Sería 4 por 3, 12 Más 6, 18 Entonces aquí lo que tengo que decir Es que despeja Pues yo me despeja la X de las 2 ¿Vale? Cuando han dicho que viene bien ¿Cuándo qué? Cuando Están ocupadas todas las X y todas las Y Ah, claro Y ahora despejo en las 2 la X Y lo iguala Y es igual Lo que te lo hará es la X la primera Con lo segundo que te lo hará Ajá Y ya tendrías que... Mínimo de un múltiplo de 12 Yo lo paso hasta aquí multiplicando Poco como uso la cabeza Y paso hasta aquí Y me queda 20 menos 8Y Igual a 54 Más 9Y Y queda 17Y Igual a 34 Y vale menos 2 No puede ser Queda menos 17Y Igual a 34 Igual a menos 2 Para sacar la X La puedo sacar de aquí o de aquí Por ejemplo de aquí sería 18 menos 6 Partido 4 3 ¿Vale? 3 y menos 2 Y luego esta reducción Que este lo podemos hacer por reducción ¿Vale? Este es más difícil de hacer por reducción ¿Por qué? Porque hay otro Que es que te salen del tirón A ti te ponen Entonces 3X menos 2Y Igual a 5 Y 2X más 2Y Igual a 7 Y tú dices Ay del tirón la suma Y te queda 5X igual a 12 Ay macho Pero cuando no te la ve tan fácil ¿Cómo lo haces? Pues multiplica La primera Por este número Por 4 Y esta por 3 ¿Vale? Entonces me queda Hostia que ves mis vídeos ya Me has hecho millonario Tú sabes que he ganado Un céntimo de céntimo Cuando tú has visto mi vídeo Y le dame gusto Uuuu Entonces ya he ganado Un céntimo Me has hecho rico Que por ahí hay gente que piensa Hay 12 millonarios ¿Sabes? Por los vídeos Sí, sí Claro Y ahora resto Esto haría 17Y Igual a menos 34 ¿Vale? Y la X Porque estoy restando 12 menos 12 8 menos menos 9 Venga Y ahora ¿Qué más? Saco la X Sacar la X es un rollo Porque Porque se te queda ahí escondida Venga Te voy a sacar el ciclo Lengua Te voy a sacar los sintagmas No